Bueno, muy buenos días. A ver, anoche con la fuerte Vendaval 111, para mí era un vendarrón muy grande y llovizna, tuvimos la caída de un árbol vía la tribuna en el sector de la entrada de la selva. Allí el árbol obstaculizó la vía en su totalidad. Un árbol bastante grande, se llegó al sitio, se procedía a retirar el árbol de la zona con la colaboración de los señores de la concesión, quedó la vía despejada como a las dos y media de la mañana. Eso fue en ese Vendaval. En horas ya de la mañana nos avisaron también que en el barrio La Arboleda, debido a los vientos, un parte del tejado de una casa se desprendió y cayó sobre el tejado de otra casa, causando la rotura de los tejas. Así eso fue lo que nos han informado en el Vendaval, fuera de un árbol que también se partió aquí en el barrio Santa Rita, que el cual ahorita vamos a ir a quitar las ramas que quedaron en el sitio. De ahí, despuesito, vamos a decir, tipo como faltando un cuarto para las 7 de la mañana, nos avisaron en un accidente en la vía El Alto del Vino-Villeta, sector Sabaneta. Llegamos al sitio, el accidente era de un tractocamión y una buseta, o un bus como decimos. En el sitio había atrapado, en ese momento que llegamos, se encontraba atrapado el conductor del tractocamión, se colaboró en sacarlo del sitio y fue trasladado a la clínica Medifaca. Estamos en el sitio y nos avisaron que aquí llegando a la entrada del Juan XXIII, tuvimos un accidente de un motociclista al cual se cayó, llegamos al sitio, el señor no quiso ser trasladado. Y en horas de la noche, anoche aproximadamente como a las 10 de la noche, tuvimos un accidente de un ciclista y un camión, resultando pues gravemente lesionado el señor ciclista, el cual se trasladó al Hospital San Rafael. En el día que hemos atendido, ayer en el día y el sábado y el domingo, estuvimos más que todo enfermitos, varias personas enfermas, que pues algunos no se cuidan bien, otros salen a hacer deporte y no se dan de cuenta en el estado que están. Y una señora que se encontraba enfermita, lamentablemente, lo mismo de siempre, la familia fue a las 3 de la mañana a mirarla y desgraciadamente la señora había fallecido. Hay que recordar lo facultativo de años eso, volvemos a la misma. Si tengo un enfermito, yo sé que para todos ya tener un enfermo en la casa es bastante dispendioso, pero sí que estén un poquito más pendiente de ellos. Entonces, mire, yo creo que no es muy difícil levantarse y ir a mirar a su abuelita, su mamá, su papá o la persona que sea e encontrarlo ya que falleció. Entonces, hay que recordarle eso, ojo con sus pacientes. Lo otro, los niños, mire, ayer me hacían, pues, no un reclamo, sino, vamos a decir, una llamada de atención del hospital. Porque muchas veces lo llaman a uno que está muriéndose el pelado, llega uno y parcialmente es un conversivo, como decimos nosotros. O sea que el pelado está fingiendo estar enfermo. ¿Esto qué lleva? A que el hospital colapse, porque llevamos tres niñas que supuestamente estaban enfermas y a los que llegaron al hospital no. Tenían un conversivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Paralizan el hospital, ocupan camillas y ocupan el tiempo de los médicos. Entonces, miremos esto, antes de que iniciemos a gritar que nos lleven, tampoco somos médicos para diagnosticar si tiene o no tiene, pero sí tengamos cuidado con eso, sobre todo los jóvenes. Si usted quiere llamar la atención, llámela de otra forma. Y una cosita, mire, ayer atendimos un caso de una señora en Bienestar Familiar, pues, alterada, muy, muy alterada. ¿Por qué? A causa de los hijos. Mire, muchachos, piensen en esas personas que tienen a su lado. Ellos les dieron la vida. Ellos, y gracias a ellos, según que ustedes están aquí. Piensen, mire, todos fuimos jóvenes, todos cometimos de pronto grandes o pequeños errores, pero, por favor, antes de cometer los errores, piensen en sus papás. Usted la puede pasar muy rico, puede hacer lo que supuestamente a usted le gusta, pero mire el daño que le está haciendo a sus papás. De pronto, a sus papás tampoco le interese su vida. No me estoy refiriendo a todos los papás, a algunos, pero hay que tener cuenta que a la mayoría le importa, porque si no les importara, no salían a buscarlo a las tabernas, no salían a buscarlo dos, tres días cuando no aparecen. No les den qué hacer a los pobres. Señores, mire, sus papás son sus papás. El respeto con los mayores y con sus papás debe ser continuo, no porque yo crecí y ya tengo un poquito más de edad, le puede faltar el respeto a los demás. Por favor, cuídense, ayudémonos a que la sociedad progrese, a que todos tengamos un parámetro entre lo malo que vamos a hacer, mirar todo lo malo. Mire, todo el mundo no le pone un parámetro. Ustedes dicen, me va a emborrachar y no piensa. Entonces, los muchachos, inician a pensar en eso. Mire, no hay nada, nada más dañoso que el hacerle daño a la familia. Capitán, ¿y el llamado de atención, por supuesto, a la comunidad de facultativa a que hagan buen uso a la línea de emergencias? Porque se han presentado ya varios casos de que creen que esto es un juego y no. ¿Esto le puede llegar a salvar la vida a una persona? Sí, mire, nos han hecho varias llamadas. Primero, llaman y ustedes colgan el teléfono y no contestan. O llaman y dan informaciones que no existen realmente. Entonces, recordarle a los facultatídeños eso. Cuando necesiten, estaremos ahí prestos para ayudarle. Pero muchas veces puede ser los niños de su casa que si ustedes nos dan de cuenta, los dejan solitos y ellos nos marcan. Estar pendiente de sus menores y mirar que esto, el Código Policía lo castiga. No lo hagan tanto por eso. Háganlo porque en el desplazamiento de un vehículo pueden pasar muchas cosas. Capitán, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que pasen buen día.